Bienvenidos, hoy es Noche de San Juan, estamos junto a un mago que es increíble todas las cosas que hace y nos va a contar ciertas cosas que van a cambiar su vida en la visión del tarot. Malek, bienvenido. Hola Alcione, muchas gracias por la invitación y feliz día de San Juan. Gracias, qué lindo tenerte en San Juan. Justo estábamos hablando esta mañana que tenía preguntas de cómo ves tú San Juan, qué hace el tarot en medio de San Juan y me encanta lo que me estabas enseñando. Compártenos todo lo que sabes y cuéntanos qué haces. Vale, pues yo me considero un tarólogo, me gusta investigar el mundo del tarot. Soy escritor, soy poeta y soy un ser humano con sus luces y sus sombras y que intenta siempre compartir todo de la mejor forma posible. ¿Qué? Sí, contame, contame porque yo sé que has participado en muchos congresos, que eres súper activo y que más bien conoces a tanta gente que eres un puente internacional, ¿verdad? Sí, es una bendición que tengo de haber conocido a tanta gente en el camino y la primera vez que aparecí en público fue en el Congreso Internacional de Barcelona. Así que desde aquí siempre agradecido a María del Mar y sobre todo a Juan Carlos, su marido, que cuando le hablé de mi tarot y de mi libro, pues me dijo de presentarme como candidato y fue un exitazo total. Has estado haciendo también ciertos poemas. Tienes un libro, ¿verdad? ¿De qué trata tu libro? Ah, bueno. Mi libro se llama Locura Mística porque todo ha llegado de una forma loca. Todo llegó hace como cinco años, en 2014, cuando me separé de mi expareja, que llevaba mucho tiempo con ella. Decidí emprender el camino de Santiago. Fue toda una aventura. Ahí es cuando comencé a escribir, digamos, mi visión como peregrino, pero como alguien que está fuera del sistema, fuera de los patrones de cada vida. Al poco tiempo, a los tres meses, falleció mi padre. Fue un choque muy importante para mí, con rituales, digamos, musulmanes, ya que mi padre es marroquí y mi madre es española. Y a los tres meses siguientes falleció mi abuelo, que es mi abuelo materno, con rituales cristianos, y fue algo muy impactante en mi vida. Entonces, durante todo ese tiempo estaba haciendo una búsqueda interior, lejos de todo lo que me han ido enseñando en mi infancia, lejos de intentando ser lo más lejano posible de los patrones que se me han enseñado en mi infancia, y ahí empezó, digamos, mi búsqueda espiritual. Entonces, es ahí cuando conecté con diferentes herramientas espirituales y seguía escribiendo. A la gente le encantaba cómo escribía y, finalmente, pues, estaba a punto de publicar el libro, que llevaba 200 páginas, y dije, soy más que 200 páginas, soy un poquito más. Entonces, es ahí cuando decidí relacionar cada arcano del tarot con una herramienta espiritual. Con el fin de poder ayudar a cualquier persona que entra en el mundo espiritual a entender, pues, digamos, cada palo, cada herramienta espiritual, y haciendo que la lectura del tarot o el entendimiento del tarot sea mucho más fácil y ameno. Eso es la magia, ¿no? Lo que tiene locura mística. Entonces, fue todo una locura, y mi vida sigue siendo una locura, ¿no? A punto de participar en el Congreso de Colombia, finalizando mi segundo libro, sigo escribiendo, he participado en poemas con la gran, 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 gran amiga Gabriela Zwerklik, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, y luego, pues, también el honor y el gusto de poder participar en la clausura del Congreso de Tarot de Barcelona, con un video que ha encantado, que ha unido, pues, a todo el mundo, ¿no? De medio mundo, ¿no? Y es un honor para mí, pues, poder estar presente ahí y haber dado un poquito, un granito de harina al mundo del tarot. Y ahora estás dejando historia en San Juan, en Bolivia, y estaba preguntando a usted si conoces. Ojalá que nos veamos en algún momento. Será un enorme placer visitar Bolivia y estar por esa zona que me encantaría, me encantaría. También me has contado que tienes un tarot que tú has diseñado, ¿verdad? Efectivamente. Tengo un tarot, se llama el tarot de locura mística. Lo hemos elaborado cuatro personas. Mi intención quería que fuera, que tuviera el toque de participantes de medio mundo, ¿no? Ainua, que es de Valencia, que pinta muy bien, es un artista. Luego, Mehdi Fassad, que es de Casablanca, que es un diseñador gráfico. Mi gran, gran amiga, Nexi Carvajal, que ahí también estuvo apoyándome. Y finalmente yo, ¿no? Había energía masculina y femenina también, digamos, ahí presente. Y queríamos, bueno, más bien yo, el que dirigía todo, quería que los arcanos, pues, tuvieran un toque especial relacionado con las herramientas espirituales, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos el enamorado, podemos ver aquí los símbolos de Reiki. ¿Lo ves? Luego el toque, quería que fuera un toque antiguo, en referencia al tarot de Marsella. Estoy volviendo atrás al tarot de Marsella, pero mirando al futuro, añadiendo pequeños detalles. Y luego la parte trasera, pues, también es interesante porque nos indica cómo es la vida, ¿no? La vida tiene inicio y tiene fin, o sea, acabemos en un rectángulo. Y luego hay 22 círculos, en referencia a 22 arcanos mayores, en la que algunos ciclos acaban y otros no. Entonces, hay cosas en nuestra vida que lo vamos a acabar y algunas cosas que no. Pero además de eso, existen tres colores, que es el negro, que habla de nuestra oscuridad. Ya que vamos a hablar de San Juan, pues, hablaremos de ese tema. Luego está el color blanco, que es nuestra luz. Y luego el dorado, que es nuestra esencia. Y luego, si ves, hay un efecto óptico que nos habla de que la vida es una mera ilusión óptica. ¿Qué es la vida, sino que es una ilusión óptica, no? ¡Guau! Todo eso hay atrás, ¿no? Y efectivamente, y fue un sueño, porque ni siquiera el libro fue, es una locura, porque el libro era como, yo iba escribiendo y dije, pues, algún día sacaré mi libro. Y salió enseguida y cuando lo quería publicar, quería utilizar algunas imágenes, bueno, imágenes del tarot, efectivamente. Y no podía, o sea, me pidieron derecho de autor y algún autor, bueno, por ahí me pidió un precio elevado. Y dije, pues, para eso, me lo hago yo, me lo hago yo, me lo hago yo. Y a mi forma, y fue un, para mí un éxito y un sueño cumplido, ¿no? ¿Quién le hubiese gustado sacar un tarot y verlo con él y trabajar con él? Es para mí un sueño y que guste también a la gente. Es maravilloso, así que muy agradecido al cielo. Además que creo que has encontrado el lugar, ¿no? En tu camino, lo que quieres hacer con tu vida y todas esas cosas que te han pasado a un principio, te han llevado a destapar lo que ya estaba listo. No te creas, o sea, hay muchas cosas que he concluido y muchos objetivos que quiero concluir, que quiero alcanzar. Pero, como bien sabes, por mucho que aparezcamos por aquí y podamos enseñar el tarot, hay altibajos, hay momentos en los que no estamos tan bien y hay momentos en los que estamos brillando, ¿no? Y lo importante es intentar, para mí, personalmente, enseñar a la gente de que no está mal, o sea, no hay que sentirse mal de sentirse, de estar mal. Tú puedes estar mal, tienes derecho a llorar, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a estar incluso deprimido, forma parte del camino, si no te estás mintiendo a ti mismo y estás mintiendo a tu esencia. Y considero que la parte de luz todas las tenemos y como cuando la tenemos, pues nadie habla de, oh, qué brillante estás, nadie te dice eso. Y solamente quieres saber que estás bien, pero en general no sueles de ti. Sí. Con el mal que estás cuando estás mal, ¿no? Está mal visto. Sí. Y justamente creo que todo eso encaja muy bien con hoy, ¿no? Con lo que vamos a hablar sobre la noche de San Juan. Y quisiera que nos cuentes, ¿qué ves tú? ¿Cómo relacionas San Juan con todo lo que, también lo que nos está pasando a nivel? Ustedes han pasado por una pandemia muy dura. Ya nosotros estamos entrando en Sudamérica, recién se están empezando a elevar los números. ¿Qué ves tú? Pues, a través de San Juan, tenemos que saber quién es San Juan, ¿no? Juan el Bautista. San Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿vale? Y era el último profeta que estaba llamando a la gente a darse cuenta que estaba llegando el Mesías, que el reino de los cielos se estaba abriendo. Estaba indicando al mundo de llevarles al arrepentimiento y a la conversión. Y luego hay que entender que San Juan el Bautista, su rol era bautizar, purificar a la gente. Entonces, ahí hay un elemento importante relacionado con el día de hoy. O sea, realmente es el día de mañana. Pero, si hablamos del elemento fuego, el fuego purifica. ¿Pero qué es lo contrario del fuego? El agua, ¿no? Entonces, se relaciona a San Juan por la purificación del agua, pero se hace a través del fuego. En el fondo de todo eso, hay que tener en cuenta que son ritos que han sido reemplazados por la cristiandad. Eran ritos paganos. Tanto en Europa como en Norte África se hacían rituales en solsticio de verano y solsticio de invierno. Se invitaba a la gente a hacer una limpieza para sacar la mala suerte, para limpiar los vicios, para purificarse, para arrepentirse, para sentirse mejor para el futuro. Por ejemplo, prepararse, es volver a nacer, es volver a un bautizo, un nuevo bautizo. Y a tener en cuenta que hay un paralelismo entre lo que es San Juan y lo que es Jesús. Porque tanto San Juan como Jesús eran contemporáneos. Y luego, a saber que el padre de San Juan era Zacarías y le avisó a Ángel Gabriel de que iba a nacer un hijo. Pero no se lo creían. ¿Por qué? Porque su mujer no eran fértiles, eran estériles. Entonces, a partir del 24 de junio, digamos, que ya no va a florecer gran cosa. Realmente, todo lo que se va sembrando en invierno se va a florecer hasta el verano. Y en el verano ya empieza a secarse todo. Además de eso, quería añadir que San Juan y Jesús, bueno, Jesús nació de una virgen. Entonces, la virginidad era fértil. Entonces, a partir del 21 de diciembre hasta verano, todo se está fertilizando. Y luego, desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre, pues todo se va esterilizando. Todo esto es un contexto global de lo que es la fiesta pagana en sí. Y a tener en cuenta que se puede ver dicha fiesta en diferentes formas. Se puede ver desde una forma, digamos, terrenal, que es la limpieza, la purificación, alejar la mala suerte, los malos espíritus, pero también se puede ver de forma espiritual. ¿Y qué sería de forma espiritual? De forma espiritual, pues cada vez que se encienda el fuego, ya que los días se van bajando, es celebrarlo, festejarlo, para recordarnos en un futuro, cuando llegue el invierno, aquellos momentos que había el sol. Y luego recordar de que la vida son ciclos, el año son ciclos. ¿Entiendes? Entonces, recordar que en algún momento el sol volverá a brillar, volverá a aparecer. Acordarse que en la época donde hay más oscuridad, pues estamos más deprimidos, estamos con la energía, digamos, más baja. Entonces, recordarnos que dentro de nosotros existe ese sol. Y es muy bonito, ¿no? Como punto de celebración y acordarnos de esta festividad. Y lo que te quería preguntar es, como tú has hecho este tipo de tarot donde relacionas muchas cosas, ¿cuáles serían los arcanos? ¿Hay alguna relación con algunos arcanos del tarot y San Juan? Efectivamente, hay varios, vamos a ver. San Juan, como cualquier otro profeta, pues se representaría con el ermitaño. A ver si lo encuentro. El ermitaño. A tener en cuenta que la lámpara del ermitaño se ilumina en sitios donde hay oscuridad, ¿no? Entonces, San Juan vino para aportarnos, digamos, esa luz. Es importante tener en cuenta y luego predicar y luego tener esa sabiduría, ese conocimiento, ¿no? Y luego la festividad, donde todo el mundo se reúne, ¿no? Gracias al sol. Eso es importante celebrarlo, ¿no? Luego podemos relacionar la función de San Juan. San Juan, lo que hacía, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, Jesús, bueno, se ve al revés. Jesús se representaría como el colgado, ¿no? Aquí ya está. La función de San Juan era bautizar. Eso era importante. Entonces, era limpiar. Y luego, ¿qué es lo que estamos limpiando a través del fuego? Pues estamos a través del fuego del diablo, que es un paralelismo con el ermitaño, que también se ilumina en una cueva, pues es iluminar nuestros defectos, ¿no? Nuestros vicios, nuestras cosas negativas, ¿no? Entonces, el diablo representaría eso. Y también el festejo, el ritual negativo de, digamos, de esta fiesta pagana se ha tergiversado y la gente, pues ahora solamente se emborracha. No tiene en cuenta, no tiene en cuenta lo sagrado del ritual, ¿no? Y también Jesús, la resurrección de Jesús. Y finalmente, quería añadir, pues todo lo que estamos haciendo en el fondo es cortar con el pasado para entrar en un nuevo ciclo, digamos que limpios y purificados. Y con todas estas cartas que nos has mostrado, ¿qué simbologías o qué cosas podríamos hacer para trabajar tanto el consciente como el inconsciente? Realmente, yo creo que, o sea, es interesante los rituales, pero yo creo que en la vida en sí, en todos los días, podemos hacer mini rituales. El hecho de orar, bendecir a una persona, desear algo positivo a una persona, es genial. Luego, vivir el presente. Es importante ser consciente, tomar conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Y luego, no tenemos que esperar a algún día del año para festejar o celebrar. Podemos celebrar todos los días del año. Pero más allá aún, yo considero que uno de los mejores rituales que se me ha dado a través de los registros acásicos, utilizando el fuego, es escribir y quemar. El día que estás mal, o si tienes alguna relación que quieres sanar con una persona, o si quieres atraer otras cosas, las cosas que te hacen daño, los que no te hacen sentir bien, los que te remueven, pues escribir una carta al más profundo de tu ser. Escribirlo. Puedes llorar. Tienes derecho a hacer llorar, reírte, sacar esas emociones, ¿vale? Y luego quemarlo. Y cuando lo estás quemando, el efecto del fuego no es quemar como arder, voy a arderlo, esa emoción. No, es iluminar, es dar luz a cada una de las palabras y a cada una de las emociones que has puesto en ese texto. Y luego, si quieres, lo entierras en el suelo, en la tierra, y luego lo puedes echar agua, ¿no? Para que esas emociones se sanen, se suavicen, como si fueran un bálsamo en la piel. He escuchado también de que hay esta costumbre de saltar sobre el fuego, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. En países del norte de Europa y también aquí en España, obviamente, lo que hacen es el salto. Pero todo eso es un rito metafórico. Jodorowsky lo empleó muy bien y lo llamó psicomagia. Pero, vamos, todos los rituales son metafóricos. O sea, tú relacionas una situación de tu vida, le das una función, un método, y le das la intención, y esa intención se sana. Entonces, cada vez que saltas, dependiendo de dónde se celebra, saltas siete veces. El número siete es un número mágico. Saltas una vez, saltas diez veces, depende de dónde y cómo lo quieras hacer. Entonces, ese salto es como limpiar, también lo veo metafóricamente, el cuerpo energético. Estás limpiendo tu cuerpo energético, pero con la intención de que se sane, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, lo que se ve es que hay gente que está muy borracha y que va al fuego como, uy, soy muy fuerte, he podido cruzar el fuego, ¿ah? Y lo más bonito también es que hay también otras tribus, otros rituales, que lo que hacen es colocar inciensos, colocar, digamos, olores, digamos, que relajan el cuerpo, ¿no? Para poder, digamos, sanar el lugar donde estamos, ¿vale? Y algunos incluso hasta recuperan los inciensos para fertilizar, dar fertilidad a la tierra, o lo guardan para acordarse de ese preciso momento donde se ha habido una celebración. Hay un montón de significados que puedes dar a esa metáfora. Y todos son muy bonitos, siempre y cuando sea constructivo y luminoso. Porque, ¿sabes? Hay varias personas que me han dicho que te pregunte cómo podrían ellos asegurarse de que todo ese ritual que hagan usando este portal, y como tú dices, cada día puede ser una mini celebración o un mini ritual. Sin embargo, ¿qué consejo les das, tal vez trabajando desde el ermitaño, desde el diablo y esas cartas que nos has mostrado, para asegurarse de que realmente la lección ha sido aprendida y que no van a repetir? Por ejemplo, relaciones tóxicas, relaciones entre padres que no tienen un equilibrio donde tú te sientas el grande y los hijos los pequeños. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que más que sacar una carta, tomar conciencia de que en qué carta estamos. Si tú me has hablado, por ejemplo, que hay un problema con los padres, pues puedes utilizar el sol, ¿no? El padre ausente o la luna, la madre ausente, o puedes utilizar los enamorados, si hay una relación que no está bien, ¿en qué situación estás? O incluso el juicio, ¿no? Si no hay un perdón, si no hay perdón. Entonces, ¿en qué carta estamos? ¿Vale? Sentir en qué carta, nos conectamos con las cartas y sentir en qué carta estamos. No es difícil, creo. ¿Vale? Entonces, ¿y luego en qué cartas queremos estar? Yo quiero sentirme más fuerte. Yo quiero que este ciclo cambie a otro, un ciclo nuevo. Ya estoy harto y quiero darle la vuelta a la tortilla. Bueno, es momento de ver las cosas de otra forma. Parar, ya no guerrear, ya no estar guerreando. ¿Vale? Es conectarte con cada uno de los arcanos. O es momento de cortar. Igual me están manipulando tanto mis padres o mi entorno que tengo el libre albedrío de irme y sentirme libre y ya no sirve. Ya cuando esté preparado, pues volveré siendo otra persona. Entonces, yo lo que aconsejo, porque en todas las escuelas en las que he estado, siempre recomiendan colorear, ¿vale? Y colorear y dibujar, ¿no? Pero pocas veces te ponen en el contexto en la que te invitan a ponerte en... ¿Cómo te sentirías siendo el arcano sin nombre? ¿Qué harías en esta situación siendo el arcano sin nombre? ¿Qué harías siendo el mundo? Vale, estoy jodido, perdona con la expresión, estoy fatal, pero me gustaría sentirme pleno. ¿Por qué no? Te encierras, creas tu burbuja y sientes tu felicidad. Que nadie te quite lo bailado. ¿Entiendes? Entonces, lo que recomiendo es que la persona sepa en qué situación está, en qué situación quiere estar. También lo puede hacer barajando la carta y decir, ¿Qué me recomienda el universo? Igual te saca una carta y te invita a una reflexión. Pero tienes dos opciones. O tú tienes el libre albedrío de hacerlo. O eliges que el universo elija por ti. Pero yo creo que cada uno es consciente en qué situación quiere estar. Y si está conectado con las cartas, sabe en qué carta quiere estar. Hay otra situación donde tal vez tú también has visto esto, que muchos adoptan la situación del ermitaño. Como una forma de aislarte y no volver a una relación. O como padre, ya no tener contacto con tus hijos. Pero no sé si eso es sanar o es esconderse de algo que todavía no has trabajado. Obviamente tienes que ser consciente. O sea, acabas de hablar de huir. Huir o no huir. Enfrentarte o no enfrentarte. Pero yo creo que, o sea, lo he hablado muchas veces con gente, ven que lo espiritual es lo perfecto. Y lo espiritual es lo perfecto y lo imperfecto. Huir, si huyes, está bien, es perfecto. ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer evolucionar a ti y va a hacer evolucionar a tu entorno. Y porque realmente en ese estado de conciencia has hecho lo mejor que pensabas. Creo y tengo la intuición, o sea, tengo fe en que la gente hace lo mejor que puede con su entorno. Si tú haces lo mejor que puedes y ves que no aguanta más y te piras, no pasa nada. Es tu derecho. Y si vuelves 10 años después, no pasa nada. Es perfecto. O sea, la idea es saber qué es lo que quieres. Y realmente cuando hablas del ermitaño, que es, vale, sea isla, pero también el arcano sin nombre está cortando cabezas. Pero está bien también. Si hay gente que no sirve, pues no sirve. Y es perfecto. O sea, tomar conciencia, porque cada uno tiene su nivel de conciencia. Yo tengo un nivel de conciencia y una evolución y tú tienes un nivel de conciencia y evolución. Y en cada situación tú actuarías de una forma diferente a la mía. Y es normal. ¿Por qué? Porque he tenido vivencias diferentes, tengo mis creencias, y cada uno lo haría de otra forma, diferente. Y ahí es cuando caen lo que se llaman las expectativas. Tus padres están esperando a que actúes de una forma. Tus amigos también. El trabajo también. Te ven mal porque has huido. Pero realmente si te quieren, entenderán. Porque tienen que soltarte, no tienes que estar atado. La atadura. O sea, que parece perfecto. Y luego consultar con alguien, sí. Es importante, ¿no? También, si haces una lectura, pues, que el tarotista, pues, te dé el mejor de los consejos. Que no altere tu libre albedrío, pero que te dé opciones. Porque falta consejos también. Tal vez es también esto de respetar las opciones, ¿no? Como tú dices, respetar que la huida está bien, pero el principal saboteador a veces es uno mismo. Y agarras y criticas y no quieres aceptar que el pasado ha sido la mejor opción en ese momento. Y cuál es la técnica, por ejemplo, para mujeres. Yo tengo muchas personas que vienen a consulta y que están culpándose y no quieren salir del personaje. De decir, sí, es que me va mal, por eso no quiero más. Y todos los hombres, o sea, ya es todos o nadie. Entonces, esa generalización tampoco ayuda para salir y, como tú dices, entrar a qué arcano quisiera yo tener en el siguiente nivel o en la siguiente situación. Claro, quiero empoderarme, quiero tener un rol diferente. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Pero siendo honesto contigo mismo. O sea, no puedes, es como el gato que se ve en el espejo y ve un león. O sea, tampoco pidas por encima de tus posibilidades. Está bien querer alcanzarse el león, pero también ser gato está bien. Y lo que estabas diciendo me parece genial. Pero también en ese aislamiento, ese bucle, se notará que en algún momento, seguramente, por el ego se estará autodestruyendo. Y si asisten hacia ti, es porque saben que hay algo que está mal. En el fondo no lo quieren reconocer, pero lo que quieren hacer es que tú les digas lo que quieren oír. Has hecho muy bien, lo has hecho de puta madre. Genial. Y también, lo han hecho de puta madre y es genial. Y lo han hecho perfectamente. Y merece, o sea, chapó. Pero también hay que darles la otra, la otra, le das la vuelta y le dices, también te estás perdiendo esto. Y una herramienta que considero que es muy importante usar con lo que tú dices es lo que dice el análisis transaccional, ¿no? De que si estás como, digamos, el ermitaño invertido y te quieres quedar ahí, tienes la opción. Pero como tarotista o como consejero le dices, está bien, tú decides. Claro, pero porque cada uno, y eso lo he aprendido, ¿vale? Y me parece interesante y me encantaría compartirlo. Porque cuando estaba en depresión de caballo y todo el mundo dice, pues, tiempo al tiempo, esto tiene que durar tres meses, tiene que durar seis meses, diez meses. Entonces, no hay duración, no hay duración, cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que muere con esa pena, bueno, porque no han tomado conciencia. Pero es perfecto porque su vida tenía que ser así. ¿Me explico? O sea, cada uno tiene su tiempo y hay que aceptar sus tiempos. Sí, sí, es total eso. Y es respetar como que también lo que tú dices, ¿no? La evolución que cada uno quiere darle, no solo que tiene que. Y ahí entras en un marco que te obliga a la sociedad, al país, que tampoco es real porque haces una careta y no has trabajado lo de adentro. Claro, esas son las máscaras del carro. Cada uno pues lleva las máscaras que uno desea y son los personajes y los yoes. Pero más allá que eso, tenemos mucha suerte y los que están viendo ahora, o los que tienen herramientas espirituales en su camino, tenemos muchísima suerte porque es una herramienta que nos ayuda a evolucionar, que nos ayuda a seguir el camino, que nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Eso, pues antes acudíamos al oráculo, pero hoy en día tenemos un montón, un montón de herramientas. A mí me encanta el FT, que a través de tapping, en media hora, pues la depresión que llevabas de caballo de dos años, pues me lo quitaron media hora y yo no me lo creía. Me quería dar un tiro, digo, he perdido mucho tiempo estando fatal. Es verdad. Luego los registros akásicos, que desde aquí agradezco a mis maestros, guías, seres queridos, que también te aportan mensajes que también te pueden revolver, te pueden revolver, te puedes sentir mal, pero son mensajes de amor y entiendes cosas desde otra perspectiva y no andas como el burro este que solamente ve en frente, te abre la perspectiva y ves más allá de tus propios zapatos o de tu propia nariz. Y luego te das cuenta que también puedes ser idiota y solamente ves tu orgullo. Hay que reconocer que tenemos defectos, no somos perfectos. Y la gente, pues lo que le duele en el fondo es que les digas las cosas de verdad. Y cuando le dices las cuatro verdades, pues es ahí cuando empieza la sanación. Y esto tal vez me da mucha oportunidad para preguntarte, ¿por qué crees que ha bajado tanto, o se ha cambiado tanto todo lo que es el concepto de las mansias? Del tarot, por este mismo hecho de que quieres comida rápida y vas a alguien que te diga, ah, ya no es problema tuyo, es problema de la otra persona. Y te hago un ritual y ya, es la mala, no sé si es el mal manejo. ¿Qué piensas tú de todo esto del tarot predictivo, el tarot evolutivo y tarot de tantas cosas que hay? Vale. Has hecho una pregunta con trampas, son muchas preguntas en una. A ver, esa es una pregunta bomba. A ver, ¿por dónde empezar? Vale. Por donde quieras. Por donde quieras. Vale. Hoy en día estamos viviendo en la época de rapidez. O sea, todo tiene que ser aquí ya. Y la gente no quiere esforzarse y moverse. Quieren que la gente le hagan cosas. O sea, espero que después del confinamiento todo cambie. Pero hoy en día con el dinero yo pago y tengo todo a mis pies. Entonces, el tarotista no es una persona a la que voy a consultar, que es un maestro o lo que sea, alguien que me pueda enseñar y pueda aportar, sino es alguien que está a mi servicio, que le voy a pagar mucho y bien para que me diga lo que quiera. Y claro, hay muchos que no respetan el código ético y obviamente se hinchan los bolsillos y dicen, vale, este quiere dinero. Pues mira, vas a hacer este ritual, vamos, bueno, si tienen ética o no, dependiendo, vamos a hacer amarres, vamos a hacer alejamientos, vamos a endulzar, vamos a congelar, vamos a hacer un montón de movidas. Y tú, a ti, tú no te preocupes, todo te irá perfectamente. Pero en el fondo, el tarot, bueno, el tarot en sí es para tomar conciencia. Y no estamos tomando conciencia. Y luego como el tiempo tiene que ir rápido, 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 todo tiene que ir ajetreado, pues queremos que todo sea allá. Y todo tiene su proceso de evolución. Y es lo que hablamos, vuelvo a lo que hablamos antes. Que si tienes que tardar dos años en limpiarte, pues sí, pero si pasas más tiempo, obviamente es perfecto, pero deberías ver a alguien, deberías ver a un psicólogo o lo que sea. Y luego, cuando me hablas de los tipos de tiradas, pues yo tengo mi perspectiva, mi perspectiva, ¿no? Yo, en la ponencia del año pasado, he dividido las tiradas en cuatro partes. Tienes la tirada adivinatoria, que es la gente que ves en la tele, o la gente que ves ahí, que promocionan mal el tarot. O sea, que ni siquiera saben lo que es cada arcano, ¿vale? Y te empiezan a leer, te cuentan un cuento, ¿vale? Y no tienen ética y cobran y hasta luego, chao. Luego tienes el tarot predictivo, que es lo que considero que es lo que hacen, digamos, la gente antes de la entrada del tarot evolutivo, ¿no? O sea, el tarot del siglo XIX o XX. O antes, ¿no? Oracular, te dicen que es lo que quiere... Son gente que tiene dones, que ven el futuro. Y es perfecto también. O sea, hay gente que te dice, mira, mañana vas a abrir una tienda y te vas a cobrar mucho y te va a ir perfecto. O pasado mañana te vas a divorciar. Este hombre te va a poner los cuernos. O sea, te pueden contar cosas así y es perfecto. Y hay gente que les encanta ese tipo de lecturas. Pero con la evolución de la psicología, yo empiezo con el filósofo Nietzsche, que de una cierta forma tuvo un aporte a lo que es la New Age o la espiritualidad actual, cuando dijo Dios ha muerto. La religión como que ya no tiene tanto valor. Luego tienes Freud, que habla del inconsciente y el consciente, que habla de la teoría de la mente. Luego tienes Jung, luego tienes Lacan. Bueno, toda esa gente ha revolucionado, digamos, el mundo del tarot y apareció el tarot evolutivo. ¿Qué es evolutivo? El que te ayuda a evolucionar. Y dentro del tarot evolutivo, abres un abanico y tienes el transgeneracional, el de la familia, tienes el transpersonal, tienes un montón de abanicos, el terapéutico. Entonces, todos estos te sirven para ayudar. Y luego tienes al final, lo que a mí me gusta, el tarot esotérico. Que ya combinas el tarot con otras herramientas espirituales. Y eso es perfecto también. Entonces, hoy en día, pues creo que la vertiente está tirando hacia el tarot evolutivo y esotérico. La gente le gusta investigar más, ¿no? Yo creo que estoy hablando de la nueva generación. Que me perdonen los que han ido antes, pero yo creo que hay una nueva tendencia y los jóvenes quieren aportar algo nuevo, quieren aportar frescura, quieren aportar un toque diferente, pero desde un punto de vista más cercano a la ciencia. Mientras que el predictivo es un poco más alejado, ¿no? No, abres portales y todo lo demás, pero cuesta entenderlo, ¿no? ¿Cómo me va a ocurrir eso mañana? Si mañana me pueden ocurrir mil cosas en el mismo momento. Tenemos infinitos futuros. Tenemos un solo pasado, pero tenemos infinitos, y todo depende de lo que hagamos ahora. Y de eso trata el tarot evolutivo. De intentar sanar la situación desde aquí a ahora y viendo pues las posibilidades que tengas. O sea, si tú tienes el libre albedrío, aunque en el transgeneracional dicen que en el fondo no tienes tanto libre albedrío. ¿Por qué? Porque llevas la carga de toda tu familia y todos los patrones y pip y toda la caca. Sí, en el fondo nos creemos que somos el loco, ¿vale? En transgeneracional, ¿no? Que de hecho el bastón puede hablar del árbol genealógico, pero sigue llevando la carga de la familia. Se cree que es libre, pero ahí lleva cosas. Entonces, sí, tenemos libre albedrío, pero hay que ir sanando, liberando, soltando. No es fácil, pero es el camino de la evolución. Y siempre, siempre con amor y con luz. O sea, verlo desde una perspectiva, digamos, amorosa, luminosa. Y luego lo que me dijiste antes, perdona por interrumpirte. Me dijiste que la culpa es de los demás y no es mía. Yo pensaba en mi camino espiritual, pensaba que había situaciones en las que siempre era mi culpa. Y luego te das cuenta que también puede ser la culpa de los demás. O sea, no hay que quitar ese peso de encima. O sea, no hay que quitar diciendo, yo asumo toda la responsabilidad. No, pero si una persona me está fastidiando día y noche, joder, no voy a decir que es mi culpa. Esa persona sí que me está haciendo la vida imposible. O sea, tú asumes y no vale lo de somos espejos. Sí, te está enseñando cosas. Sí, te está enseñando cosas. Pero no vayas a decir que es tu culpa. Y luego lo del perdón. Sí. Pero voy a perdonar al otro. Pero no me voy a olvidar. No puedes perdonar. Si dentro no te perdonas a ti mismo, no puedes perdonar al otro. ¿Sabes? Es como ese culpa, perdón, hay que repasarlo a nivel de definición. Yo creo que en muchas situaciones de la vida, si tu padre te ha maltratado, no digas que es tu culpa. Cuando te hablan de evolución espiritual, pues no, todo es tuyo, todo es tuyo, tal, no, es su culpa. Y mi camino espiritual, pues, es evolucionar y aprender de ese obstáculo. Y luego yo tengo el derecho de perdonarle o no, pero si quieres perdonarle. O sea, no hay que poner la pistola en la frente y decir, tienes que perdonarle y no es tu culpa, ¿no? Porque te das un tiro. Me encanta esta visión que tienes y sabes, la moda es esa también, ¿no? Creo que se hace a veces el fanatismo de entrar a todas las terapias, entrar a todos los cursos, pero sigues como queriendo matar al ego y diciendo, todos son mis espejos. Y bueno, si te vas a un extremo, tampoco, no sé cuánto de adulto puedes poner. Y como tú dices, tal vez es ese balance que necesitamos, ¿no? Es mi culpa y también es la culpa del otro y estoy en el medio y yo decido. Y ahora, como tú dices, me encanta esa frase de que el destino tiene mil opciones, ¿no? El futuro, pero atrás, si no aceptas lo de atrás, estás como la carta del loco, ¿no? ¿Qué estás cargando? Y ahora que tomamos conciencia y para mí el tarot es mágico porque te hace mirarte y es un trabajo constante de decir, ¿qué es lo que estoy trabajando? Y creo que es un camino que te da para mucho, ¿no? Te da mil opciones, por eso me encanta como herramienta, porque te ayuda a tomar conciencia, te ayuda a ver cosas que no veías, te choca, te choca muchas veces porque te esperas una cosa y recibes otra. Y luego en una lectura, pues, bueno, lo que has dicho respecto al ego, matar al ego, pues creo que el ego es algo imprescindible. ¿Qué sería de Alcione sin su ego? Te vas a fundir en el todo y ya dejas de tener carácter, dejas de tener personalidad. El ego es importante. Y luego hay una parte de nuestro ego, que es un ego primitivo, que si entra un león ahí por la sala o te sale un león por el ermitaño que tienes detrás, pues vas a seguir corriendo. Y eso el ego tienes que agradecerle. O sea que el ego es positivo y te hace ser única y excepcional. Y adoro mi ego. Me adoro mi ego. Sí, es dar espacios tal vez, ¿no? Es como la carta del diablo igual. Es darte cuenta cuándo has estado arriba, cuándo estás abajo. Y cuánta conciencia tienes. En la rueda de fortuna. En la rueda de fortuna es cuando ves lo de arriba y de abajo. En lo que es el diablo para mí, con todo respeto que te debo, que todas las visiones son perfectas, para mí es como la estructura jerárquica, ¿no? Que es parecido a lo que estabas diciendo o creo que es lo que querías decir, ¿no? Hoy en un puesto de trabajo estás en una posición, puedes subir a otra y tienes a alguien que te manda, un jefe, ¿no? Que te puede manipular o no, puede vacilarte. Y tal vez es también eso, de hacer las paces con lo que decimos, no, yo estoy fuera del sistema, no hay jerarquías. Y en realidad, ¿por qué estamos peleando tanto con algo que tenemos que mirarlo, no? La espiritualidad no es subir en una montaña y estar aislado del mundo. Es espiritual, sí. Pero también la espiritualidad es cuando se aplica la teoría. Y la teoría es en la selva de cemento en la que estamos viviendo, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y tenemos gente que tiene su naturaleza. Y volviendo aquí al animal de poder, hay gente que es serpiente y gente que es águila. Hay gente que es lagartija y gente que es una hormiguita. Y todos cabemos perfectamente en ese sistema. Y nos comemos unos a los otros de una forma metafórica. Tenemos aliados, pero también hay gente que viene a enseñarnos. Y es perfecto. Es un ecosistema. En la selva de cemento es donde se aprende más. Claro. Y ese ecosistema es como para mirarlo y aceptarlo, ¿no? Y eso es lo que creo que es la totalidad de la carta del mundo que mostrabas. Están los cuatro en las esquinas, pero estás ahí. Todos estamos ahí. Y luego todos tenemos un rol diferente y luego para unos somos gente extraordinaria y para otros somos lo peor. Y esta es la contradicción. Luna, sol. Es un montón de cosas. ¿Qué crees que ha venido a enseñarte a ti o a la humanidad la cuarentena, todo este tema del COVID? Uf, vale. Primero, bueno, yo he tenido suerte, pero porque estoy acostumbrado a vivir solo. No es que me esté alejando del mundo, ni mucho menos, sino la circunstancia ha sido así. Yo creo que lo que ha aportado el confinamiento es que cada una de las personas pueda entender en qué vida, o sea, qué vida están teniendo, con quién están conviviendo. Porque había parejas o padres, hijos o familiares que no se conocían. Y luego los que vivían solos, se volvían locos porque tenían miedo a reencontrarse. Y los que pensaban que querían a una persona, pues en el fondo se dan cuenta que tienen que amarse antes que amar a la otra persona. El sentido de la importancia del yo. Doy todo por a la familia. Y cuando estás viviendo un mes, bueno, dos semanas, ya les quieres echar. Sí, ¿qué es eso de amor? ¿Qué amor es ese? Entonces, nos ha enseñado un montón de cosas. Creo que ha enseñado a las parejas a entenderse y a verse más allá de lo físico. Ver detrás de los ojos. Entenderse. Entenderse a uno mismo. Reconocerse. Y luego entender que estamos viviendo en un sistema muy manipulador. Uf, yo hice el taroticias para romper con eso. Todos los días, noticias negativas. O sea, ¿qué ánimos ibas a tener? ¿Con qué ánimos ibas a despertarte? ¿Con qué ánimos ibas a tener seguir la vida? Y luego, lo bonito, en mi caso, por ejemplo, los vecinos. No les conocía de nada. Y ahora somos prácticamente amigos. Nos saludamos en las escaleras. Y nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no lo hacemos en plan, hola, de reojo y te vas. No, no. Preguntas, hola, ¿qué tal? Me alegra verte. Nos ha humanizado un poco. La humanización tiene como que etapas también. Creo que, por un lado, es lo positivo. Pero, por otro lado, también debe haber esa versión donde te has asustado más. Y el miedo también está haciendo como que muchas cosas, ¿no? En personas que no están buscando la solución en lo interno. ¿O qué piensas tú? A veces el miedo mata más que el propio COVID, ¿no? Pero también hace que la persona sea más cerrada. Se encierren en su mundo. Ya no es el mundo. Ya es el mundo invertido. Ya se encierren en su mundo y no quieren saber nada. Entonces, ese aislamiento es negativo. Entonces, no permites abrirte al mundo. Y luego, el factor tiempo. Vivimos, como dije antes, en lo que es el tarot, vivimos en que todo tiene que ser ya. Me despierto a las nueve, tengo todo calculado hasta la hora que tengo que ir a la cama. Y la vida, o el COVID, te ha dicho, relájate. La vida es mucho más que eso. Y ojalá, y confío en que mucha gente se haya dado cuenta de eso. Que la vida es mucho más que el trabajo. De hecho, en el trabajo en sí, mi puesto es importante. Yo soy ingeniero informático. En un momento dado, yo pensaba que mi trabajo era importante. Pero creo, y más importante que otros. Ese es mi ego, ¿vale? Pero el basurero ha tenido un rol más importante que el mío. El panadero ha tenido un rol más importante que el mío. Todos los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en la ganadería, han tenido un rol importante, mucho más importante que el mío. Y yo cobro más que ellos. Yo creo que de ellos deberían cobrar más que yo. Y deberían cobrar más que muchos. Y luego los médicos y los enfermeros, pues se tenía como, es un médico. Casi como rol secundario, ¿no? Y ahora cuando han salvado vidas, gracias a Dios, gracias universo, han vuelto a ser importantes. Aunque últimamente están manipulando todo para que no tengan esa fuerza. Y luego hablando del sistema económico, todo era dinero, todo era dinero, todo era dinero. Te das cuenta que por mucho dinero que tengas y por mucho coche que tengas y por mucha casa enorme que tengas, que está perfecto, está bien. Pero ha ocurrido un pequeño virus microscópico y te ha dejado en casa. Y ha retumbado las bolsas de economía. Ha cerrado países enteros. Y luego también, por otra parte negativa, el abuso de autoridad. El Estado, el Papa Estado, estoy aquí, yo mando. Eso tampoco me parece muy democrático. Y luego la mentira de los políticos. Yo más, y yo más, y yo más. Cuanto más peor, y cuanto peor peor. Y es tu culpa, no es vuestra culpa. Esto es una cadena de cosas, ¿no? Es impactante, ¿no? Y no te das cuenta de ello hasta que sales del sistema y dices, ¿dónde estoy viviendo? Estoy viviendo una farsa. Es una farsa. Todo es una farsa. Y nos hacen creer que la vida es sota caballo y rey. Y no es así. Es verdad. Nos creen que la vida es una cadena. Y ha llegado un virus y nos ha cambiado todo. Y creo que ha hecho pensar a mucha gente. Y luego, lo más importante, la Pachamama, la madre tierra. ¿Cómo lo han saqueado? Y luego, después de tanto tiempo, se han dado cuenta, hay menos contaminación. Deberíamos utilizar menos los coches. El aire está más limpio. En Madrid no se podía ver las montañas. Y después de un mes o dos se veía las montañas, la sierra. Ha cambiado. Y luego ha cambiado la actitud de la gente también. Digamos, nos ha humanizado. Y estoy muy agradecido. Porque estoy teletrabajando. Prefiero teletrabajar. Que estar ahí estresado para coger el metro, para llegar al trabajo. Una locura. Desde casa se trabaja mejor. Y se puede ver otras cosas aparte del trabajo. Qué lindo. Wow. Ahora quiero que nos regales este tema de un... Me habías dicho que tú haces poemas. Y nos encantaría que nos des un poema. Sí. He hecho un poema. Que, como me han dicho, es tristemente bello. Un poco triste. Pero no es con el fin de que... Bueno, ya estamos finalizando. De que veamos... O sea, estemos tristes. Sino entender que también la tristeza es nuestro estado de ánimo. Y se la quiero dedicar a una persona muy, muy importante para mí. Que sabrá quién es. Lo estoy buscando. Puedes ir hablando. Bueno, lo que yo quiero hacer es darte las gracias a nombre de todas las personas que están viendo, que van a ver este video. Y, bueno, estamos hablando para que después programemos con más tiempo otra charla. Y tenemos tantas cosas. Te estaba esperando. Te estaba esperando y quería ser alciónado hace tiempo. Así que el universo me ha escuchado. Sí, ahora ya estoy alciónado. Te agradezco también a ti. Pero la despedida la voy a dejar para después del poema. Se titula Y lloré. Y lloré. Y lloré. Ríos de tristeza que salieron desde un corazón roto. Lavas de incertidumbre de un volcán palpitando incompresión. Agua salada. Agua salada viajando entre valles secas de mi piel serena. Y lloré. Y lloré. Lágrimas que cayeron mojando la barba. Barba que con el desgaste de la vida ha ido marcando algunos vellos. Dejando señales marchitadas en canas. Y lloré. Se apagaron mis fuegos. Y mente miente. ¿Y quién de los míos lo desmiente? La sensación de no saber quererte ardiente. No saber entenderte. Tal vez fui poco prudente. No ser sincero, crudo, directo. Fui poco elocuente. Y lloré. Saber que mi cetro ya no sirve tanto. Perdí mi centro. Sentarse en un trono sin consejero no tiene encanto. Ya no sirve el manto. Ni colocar las piernas en forma de cuatro. Y lloré. Soy un emperador. Más. Soy un humano y no un santo. No existe imperio sin conflictos. Paces sin guerras. Alegrías sin llantos. No existen textos maravillosos sin corrector severo. No existen recuerdos sin pasado. Ni historias que contar habiendo dejado huellas en un sendero. Y lloré. No existe amistad cuando se bloquean puertas para hablar. No existe armonía tomando decisión unilateral. Hermandad es dual. Y nos conjugas apresurándote siendo individual. Quebrar hilos finos fue tu sentencia. Declarándote siendo juez artificial. Y lloré. Tiré la corona de tantos pensamientos. El compás ya no sabe calcular ni medir tu desentendimiento. Ya no sirve escudos que adornar proyectos estando en hundimiento. Collar en forma de cruz donde tus palabras me colgaron sin comedimiento. Me negaste varias veces como Pedro a su maestro, escarmiento. Y lloré. Hace mucho que dejé de lado el sufrimiento. El dolor es más fuerte y si acaso miento. Aquí tienes palabras escritas sobre mi aturdimiento. Y si hablas de libertad, para mí siempre lo fuiste desde el desprendimiento. Para vivir en un mundo de amor, no hace falta dar ni perdir consentimiento. Y lloré. Mis reinos son tu casa cuando lo desees. No cierro puertas con quienes. No cierro puertas con quienes habitan en mi corazón. El más preciado de mis bienes. Aquellos que como tú ocupan lugares importantes. Sin rencores. Siempre serán bienvenidos de mil amores. Y lloré. Y sigo llorando. Con amor. Malek. Wow, qué lindo. Wow. El emperador hablando. Sí. Wow. Qué linda magia que tienes, Malek. Gracias. Gracias por tu existencia. Por todo lo que estás haciendo. Por el puente que estás haciendo. Y creo que este es un comenzar de, como tú dices, una nueva conciencia y aprender la lección. Lo que tengamos que aprender. Gracias por esa calurosa entrevista. Estoy muy honrado. De verdad, te estaba esperando. Has tardado un poco, pero todo llega en el momento perfecto. Qué mejor que San Juan. Sí, el día de San Juan. Confío que también todos los que están viendo el video ahora y los que lo verán después hayan disfrutado de esta charla. Y que al menos les haya servido algo de lo que hemos compartido. Y también poner en cuestión o poner en tela de juicio todo lo que he dicho porque no existe una verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad. ¿Vale? Y que sigan su corazón. Que es la luz que va a iluminar su camino. Como el que ha iluminado el mío y me ha llevado hasta aquí. Con una locura. Locura mística. Quiero que nos prometas que vas a volver y vamos a ver qué hacer para aprender más también de todo lo que has hecho con este tarot. Y todas las puertas acá están más que abiertas para ti y para todas las personas como tú que están forjando. Y yo sé que es un trabajo de mucho, mucho, mucho valor. Y esa poesía y todo lo que también tienes, ¿no? Tus noticias. Todas las locuras místicas. Se nota que viste adentro. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y realmente gracias a lo que estoy viviendo también. Que son momentos que aprendes y luego compartes. Y en el que cada uno se siente identificado. También gracias a mi entorno que, por ejemplo, mi madre me ha llevado al mundo del tarot. Que estando lejos y no he podido vivir con ella, pues me conecté al tarot, digamos, en mi adultez para que esté conmigo, ¿no? Y realmente siempre ha estado conmigo como la luna misma. También agradezco a Nexi que siempre me apoya en todo lo que escribo y me empuja. Y agradezco a Marta, que también estará seguramente viendo el vídeo, que también me aguanta bastante. Aunque aquí aparezca que estoy elevado, en el mundo terrenal también tengo mis momentos bajos y me apoya mucho. Así que es un honor para mí tener también gente que me apoya y que me ayuda a avanzar. Es importante. Eres un lindo ser humano y espero que esto sea un comienzo para las personas que están viendo. Y que se den cuenta de que el tarot no solamente es agarrar, como tú dices, ¿no? Y decir cosas fáciles. Es mirarse y tomar responsabilidad de lo que ves. Así es. Es trabajar. Y luego trabajar. No es lo mismo trabajar una hora que trabajar ocho horas, ¿no? El efecto no va a ser el mismo, ¿no? El trabajo con uno mismo. Y es lo más, digamos, no voy a decir lo más difícil, pero es complejo, ¿no? Porque te enfrentas a ti mismo. ¿Cómo puedes estar en desacuerdo contigo mismo? ¿Cómo puedes enfrentarte a ti mismo también? ¿Y cómo puedes abrazarte a ti mismo? Ha habido momentos en mi vida que me odiaba. No quería ni verme en el espejo. Y en el fondo, pues, gracias a esa etapa he aprendido a amarme también. ¿Y cómo puedo amar a la gente que me sigue, no? Y que me rodea y que me aporta amor si no me hubiese amado a mí mismo. Todo está conectado, ¿no? Y en el final todos también somos uno, ¿no? Y si la gente se conecta con mis textos, porque también hay una parte de ellos que está en mí como yo estoy en ellos. Ahora, lo que tus admiradoras y todo el mundo quiere saber es cómo te encuentran en las redes. Contanos. Vale, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Malek Chaufi Canaura. Espera. ¿Lo veis? Sí, se ve bien. Malek Chaufi Canaura. Si no, también me pueden buscar en Instagram, en arroba Malek Chaufi. Luego, en Facebook, me pueden buscar con locura mística. Lo, espacio, cu, espacio, ra, mística. Tiene el secreto lo de locura mística. Lo he puesto con espacios porque por una parte habla locura, lo que sana, lo que cura, pero también locura, ¿no? Y luego, para mí, he estado muy metido en el mundo de las religiones y me apasiona. Y veo que también los libros más importantes acaban en Ra, ¿no? El Torá, el Corán. Y para mí, pues, el Ra, para mí, es sagrado para mí. No vaya a ser que me corte la cabeza por haber dicho esto, pero para mí es eso. Y luego, la Ra tiene que ver con registros akásicos, que es la primera herramienta con que, digamos, oficialmente empecé mi camino espiritual. Creo que vamos a tener muchas cosas de qué hablar, ¿no? El registro akásico sería fantástico. Agenda bien. Contratado. Gracias, que tengas una, para ti ya es dos de la mañana o más. Sí, ahora tendré que quemar mi casa en honor a San Juan. Y si la próxima vez me veis más moreno es porque me habría quemado. Por San Juan. Gracias. Un gran abrazo. Gracias a todos vosotros y gracias por vuestro tiempo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y gracias por la oportunidad. Gracias.